Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día que hayas hecho click Gente, estamos aquí en Alterwatch, otra vez vamos a aprovecharla Vamos a ver si nos sale alguna partida de daño, a ver que nos salga todo bien Han activado las bonificaciones, están activas para poder conseguir los puntos Porque gente, quedan dos días, dos días y estoy casi llegando a la mitad Voy a ver si hago el sprint por lo menos de conseguir el 175 y al día siguiente los 200 Aunque este me va a costar más porque cuando vosotros cuando subáis esto No, mentira, cuando yo suba este vídeo pues yo estaré en este caso trabajando Sí, gente, trabajo los sábados y los domingos, una putada ¿Vale? Mi día de descanso para la gente normal es un domingo Pues yo no, yo trabajo el domingo Y digamos de lo que soy, de lo que estoy trabajando Pues, bueno ya lo he dicho, a ver yo soy educadora infantil Pero también trabajo en animación Y muchas veces, por no decirte prácticamente todos Trabajo los fines de semana, eso incluye el sábado y domingo ¿Vale? Así que no pasa nada Voy a dejar esto por aquí Y regresamos cuando entramos en partida Ok, gente, estamos en Gibraltar, en el observatorio Vamos a ver qué tal Vale, voy a elegir a Echo Echo era, mantén pulsado el botón de salto mientras caes para planear Vuela rápidamente hacia adelante, canaliza Bombas Lapa, ah sí, lo de las bombas Lapa Vale, vale, vale Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo ¡Wopa! Vale, ese elogio, gente, es que he hecho una de prueba, ¿vale? Bueno, de prueba no, de calentamiento, mejor dicho Siempre recordar que yo siempre, cuando voy a grabar Siempre hago una o dos de calentamiento Independientemente de que gane o pierda Toma ya, eso es ¿Dónde está Bastión? ¡Bastión! Venga, va Aquí, oye Planeamos bastante rápido, ¿eh? Me escondo aquí Nadie me ve Vale Somos Vale 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 Lo hemos cargado Vale Ay, what? Perdón Eh, me he puesto demasiado delante Que soy un volador Vale Hay a veces que me tengo que recordar Quien soy De Del héroe Porque me Uy, está Con la eco normal No corre No vuela tanto No vuela tanto No, no va tan rápido Ay, ay, ay Socorrito Que me he tirado demasiado Para adelante Ay, mierda Pero, ¿por qué no subo? Se ha metido dentro Se ha metido dentro Me cachis La más Si no se hubiera metido dentro Vale Le estoy rompiendo el escudo Vale Ahí Vale 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 Vale, va afuera Vale Me recupero Cintuitos de adaptación Activados What? Espérate No soy Me he hecho Al mismo Espérate La ulti De esta Que es Reduce Todos los tiempos De reutilización Y aumenta La velocidad De ataque Amigo Vale 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 Tío No me acordaba Eh Vale What? Ahí Tío La Widowmaker Oye No tenía Widowmaker Se lo han puesto Se ven que se lo han puesto Ahora Tío No me digas Que el Doomfist No ha hecho Ninguna kill Cheese Bueno Eso nos pasa Eso nos pasa Pero Mucho Y el que me diga Que no Miente Uno menos Ay no Que no quiero Me cago en Todo lo que se menea Ay Ay Eh 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 Que me mata Que me mata Ahí Ahí está Eh 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 Espérate Vale Por si acaso Para proteger Tío Voy muy loca Eh Voy muy loca Con Echo Que lo sepáis A ver Vale Vale Ok Mierda No me ha dado Tiempo Pero hemos hecho Vale Va a venir Por aquí Es que no pienso Entrar No Mierda Pero Por qué Me pasa Eso Tío No entiendo La ulti De Echo Eh No entiendo La ulti De Alter Watch Tío Reduce El tiempo De reutilización Pero Será Del enemigo Tío Pero Soy Ahora mismo Soy Diez He matado A diez Ay Socorrito Socorrito Tío Que me iba Por mi Que me iba Vale Sé que no tenía Que haberlo tirado Pero Mierda Espérate Que me mueva Ahí va Mierda No quería tirar Por ahí Es que va Muy rápido No puedo Entrar Gente Vale Vale No puedo Eh Vale Ya está Uf Me ha costado Gente Me ha costado Vale Espérate Que me vaya Que si no me muero Que es que yo me conozco Y yo con lo kamikaze que soy Con lo que estoy viendo A esta A esta eco Ay que me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado tonta Socorro Por cierto Si a este momento No sé si habrá aparecido Habrá aparecido Un emote Dejarme en los comentarios Que mote es A ver si Os habéis dado cuenta Os lo habré puesto Con forma Os lo habré puesto Con un sonidito Para que sepáis También Identificarlo Bueno Que se os sea más fácil Mierda Tío Me ha dejado Tiritando Espérate Espérate que me subo Incluso Vale No nos vamos a poner A exponer Naida No te expongas Por dios Que tu eres mucho De exponerte Ay ay Socorro Socorro Ay 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 Por dios Que movimientos hago No puedo eh No puedo Vale Venga Contra todos Pero vamos a ello Es que no puedo Tanto eh Vale Vale No se ha podido Mierda No he podido No he podido Terminar Tío Me vienen a por mi eh Me estoy dando cuenta Que también vienen a por mi Si es que yo lo se gente Si es que yo lo se Yo soy Imparable Mierda Me los como Me los como Ok Ahí está GG Vale Diecisiete Y dos asistencias Me mola esto Vamos a ello Gente Hemos terminado La partida Y Y me ha encantado Venga Voy a darle A la Brigitte Que me ha gustado Mucho También Vale Pues Ahí tenéis Una partida Mía Con eco A través de Alter Tío Deberían de traerlo Más a menudo Porque yo lo echo de menos O dejarlo fijo De por si Vale La anterior victoria La he perdido Como podéis comprobar Pero bueno Era una partida Que estaba ya empezada No En ese caso No me importa Porque si que me he llevado Los puntos Mientras que me lleve Los puntos A mi me da Exactamente igual Vale Estos puntos Están bien Los que quiera ver Cuantos me quedan A ver Vale Me quedan Cinco Y diez Vale Porque si que me gustaría Tener lo de El evento De feliz aniversario Tío Se ha pasado ya Dos años Dos años Desde que sacaron Overwatch 2 Porque se que Overwatch 1 Está hace mucho tiempo De hecho Overwatch 2 Es el Overwatch 1 Pero bueno Más remasterizado Con todo Bueno Los jugadores Más veteranos Me lo podrán decir De hecho Ellos Verán más Diferencias Que yo incluso Vale Y nada Quedan dos días El día 15 Termina Y veremos A ver Las barrabasadas Uy también estoy Una viciada Con esta de las barrabasadas Lo que pasa es que La de las barrabasadas Estoy un poco más Disfrutándolo Yo Porque muchas veces Perdemos las partidas Tío La gente se esconde bien La gente Ha descubierto Como esconderse Bueno Pero yo me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao Chau 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 Gracias.